¿Qué pasa con el paseo? El paseo ha estado muy bien, ha sido muy productivo. El poder ver la experiencia de movilidad en un barrio como Vallecas y pasar de un entorno, primero universitario, luego por un entorno industrial, al final un entorno urbano y ver las diferentes complicaciones y problemas que nos surgen durante el paseo. Y me quedo sin duda con las interacciones entre la gente que ha ido surgiendo durante el paseo cuando nos hemos ido conociendo los distintos miembros y tal y cómo se iban intercambiando puntos de vista sobre los distintos problemas que veíamos en el paseo.